Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hola, buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a hacer es leer el libro Encuentro de Libros con Amor. Una serie de cuentos que vamos a leer poco a poco durante las próximas sesiones de Club de Lectura. Hoy vamos a leer los tres primeros capítulos, que son muy cortos cada capítulo. Vale, empezamos. Voy a compartir pantalla del ordenador para que lo veáis. Avisadme si se ve, se ve bien. Vamos a leer. ¿Me ves? Ana, se ha ido la imagen, ¿puedes venir? Sí, claro, porque está poniendo el texto. Ah, perdona, es que... ¿Vale? Sí, vamos a empezar a leer. Lo demás... Os pido, por favor, por consejo, que las demás personas os desactivís el micrófono para establecer una comunicación buena para las demás personas. El primer libro... La primera página la va a leer el Centro de Club de Lectura de Carvajales de Alba Zamora. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí. A ver, va a empezar Laura Vicente. Sí. Vale, empiezo. Sí. Las personas que nunca han estado enamoradas no comprenden a don Juan. Creen que don Juan es el mujeriego eterno que solo necesita la fantasía para ligar con las jóvenes. Y piensan que don Juan no tiene sentimientos y no llora en las noches de soledad. Gracias, Laura. Va a leer Mari. Sí, está. Está bien. Yo os digo de verdad que es que los poetas no comprenden a don Juan y tienen una idea equivocada de él. Solo los poetas le comprendemos porque somos compasivos y astutos. Gracias, Mari. Va a leer Francisca. A ver, levanta. Sí. ¿Ves bien desde ahí? Yo de aquí no veo. Pues levántate, claro, porque te digo, suelta. ¿A dónde es? Ahí. Levántate. Ahí. Aquí. ¿A dónde es? Aquí. Aquí. Para que sepáis aquí. Ponlo un poco más grande, Antonio, por favor. Sí. Así. Sí. Esas personas no comprenden. Para que sepáis. Para que sepáis la verdad. Voy a contar la historia de la última ilusión de don Juan. ¿Cómo he pedido esa ilusión en el tiempo? Don Juan era un hombre de la nobleza como el rey. ¿Era? Era para que sepáis la verdad. Con una gran familia. Con una gran familia. Tenía unas primas muy hermosas. Mi especial, la más joven, se llamaba Estelia. Estelia era preciosa y tenía un carácter dulce y era religiosa. Era muy religiosa. Religiosa y su carácter. Gracias, Francisca. Gracias. Tránsito. A ver si nos lee. Gracias, Francisca. Va a leer Tránsito. No lees desde ahí. Antonio, ¿se lo puedes poner un poco más grande? Sí. Ya. Venga, ahí. Don Juan. Don Juan era un hombre de la nobleza. Con una gran familia. Como el rey. Con una gran familia. Tenía unas primas. Unas primas. Unas primas de muy... Hermosas. 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 En especial, más... La más joven. La más joven, que se llamaba Estrella. La estrella era... Estrella era preciosa. Tenía grandes... Un carácter... Un carácter dulce. Era muy... Muy... Era muy... Y era muy... Y era muy... Y era muy religiosa. Su cara... Parecía... Parecía... La de un ángel... La de un ángel... Y era... Y era... Honesta... Honesta... Y honrada. Y honrada. Gracias, Tránsito. Sí. Aquí hemos ido todos. Gracias. Ahora os voy a hacer una pregunta... Sobre esta página... Eh... Eh... Que... Que... Porque era mujer... Porque creen que Don Juan era un mujeriego. Que le gustaba a todas las mujeres. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspace Salamanca. Aspace, podéis activar el micrófono. Aspace... Cuando Don Juan iba a ver a Estrella... Pasaban horas charlando. Don Juan y Estrella eran muy diferentes. Pero cuando estaban juntos sentían una gran atracción el uno hacia el otro. Don Juan cortejaba a otras mujeres. Ay, venga, le he dado a silenciar. Sí, sigue leyendo, se te escucha. Vale, vale, sí. Don Juan cortejaba a otras mujeres con piropos. Pero con Estrella era un hombre sincero y educado. Estrella, por su parte, rechazaba el trato con los hombres. Pero cuando estaba con Don Juan, se sentía segura y confiada. Por aquí. Puedo pasar horas charlas inocentes. Tranquiles y agradables, Estrella iba a la cocina a la despensa y preparaba comidas y quísimos para Don Juan con mucho mimo. Don Juan se apureaba a la comida de Estrella y se sentía feliz, emocionada y en paz. Cuando Don Juan se marchaba a las grandes ciudades, se iba de fiesta en fiesta. Y de mujer, de mujer. Y el amanecer se retiraba a su casa a la tontada de Tamaña y alusión. Se encerraba en su casa para amanecer, reír y pensar sobre la vida, la salud y la muerte. ¿Qué sigue leyendo? Es que no vemos un momento. Pero se llevó diez minutos para pensar en Estrella. ¿Cuántos minutos pensaba para Estrella, Don Juan? ¿Cuántos minutos necesitaba? Diez. Diez minutos. Correcto. Ahora le toca el turno a Juan Fran. Juan Fran. Aquí estoy. Sí. ¿En micrófonos? Estrella siempre le escribía largas cartas que él contestaba de forma breve. Para Don Juan, las cartas de Estrella eran una alegría. Y le daban fuerzas para seguir viviendo. No le importaban las tradiciones de otras mujeres. Seguía teniendo el cariño y fiel de Estrella. Con cada carta, Don Juan soñaba que caminaba por un sendero. Entre la niebla fría, pero al final del sendero se apretaba una mujer. Con una luz que nunca se apagaba, esa mujer era la Estrella, esa luz era el amor. Fueron pasando los años Estrella y Don Juan. Seguía escribiéndose cartas. Don Juan había decidido no visitar a Estrella nunca más. Pues sí, la encontraba cambiada y menos bella. Don Juan quería recordar a Estrella como una joven. Con cara de ángel para siempre. Un día, Don Juan recibió una carta de Estrella. Ella le pedía que no se espalara la larga porque iba a casarse con un caballero rico, con un lado. Y empezaba a ser muy feliz en su matrimonio. Don Juan se quedó suspendido y tiró la carta a la chimenea con desprecio. ¿Por qué tiró Don Juan la carta? ¿Dónde la tiró? En chimenea. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, te toca. De ángel, Don Juan pedió su última lusión. Nunca me voy a soñar con la mujer que tenía una luz que nunca se pegaba. Don Juan le dejó de ser un hombre. Se convirtió en una bestia sin piedad ni disculpasión. Pues salí y entre ellas le dieron lo que le dieron para contar la felicidad. Pero yo os digo, entre ellas fue contra la posibilidad de amor. Tomó lección invocada. Don Juan era verdadero soñado. ¿Por qué dejó Don Juan de ser un hombre alegre? ¿En qué se convirtió? ¿Con la mujer? ¿En qué se convirtió Don Juan a dejar de ser un hombre alegre? ¿La mentia? Exactamente, correcto, Paco. Ahora le toca el turno a Alison. A ver, ahora le toca a Alison. Alison, le toca. Hemos terminado el primer cuento. Ahora le toca a Alison. La caja de oro. Siempre había visto la caja de oro encima de la mesa. Al café de la bonita mano de su dueña. Que la acariciaba de forma suave. Pero no sabía lo que había dentro. Porque cuando intentaba coger la su dueña, la encendía. Cuanto más la encendía, más se crecía mi interés en la caja. Misterio. Misterio. ¿Qué guardaba aquella caja? Bobones. Bobones. Bobones de arroz. Unas fotos. Una flor secas. No podía ser que guardara cosas tan normales. normales en la caja. Ya no me fijo y he cometido. Pero la caja me entendía loco. Quería saber lo que contenía la caja. Y estaba dispuesto a todo. Engañé a la leña de la caja. Ella quería que yo estaba enamorado de ella. Pero en realidad solo estaba enamorado de la caja. Pensé que así me dejaría ver lo que guardaba en la caja. Pero ella se negó como si el trinco de la caja tuviera la prueba de un cine. Bien, Alison. ¿Qué misterio podía tener en la caja? ¿Qué cosa podía haber tenido? Ponme un ejemplo. ¿Bombones? Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Vale. Sigue Rosa. Decidí reportarle al máximo con mi supuesta amada. Supuesta amada. Supuesta amada. Un día fingí que estaba llorando porque estaba seguro de que en la caja mi amada guardaba la foto de otro caballero. Sí. Sigue Fátima. Gracias. 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 Aspadeza, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué podía guardar en la caja? ¿Qué cosa guardaba? Aspadeza. Correcto Ahora le toca el turno a A Garagune Legazpi Garagune Legazpi ¿Podéis abrir el micrófono? Yo no Yo no tenga Miedo Todo es una farsa El curandero mintió Vivirás mil años Y si las pastillas ya no sirven Vamos al pueblo a comprar más Ella El curandero ha muerto Desde entonces La caja de oro Está en una estantería Llenándose de polvo Ella empezó A ponerse A ponerse enferma Y ningún remedio Servía para curarla Yo la cuidaba Pero ella ¿Dónde puedo ir? Pero él Ella Se moría Se moría Por mi culpa Traté de engañarla con mi amor Pero ella Pero ella se dio cuenta Y murió No No vemos lo de abajo Ahora No puede No puede salvarla No puede ayudarla Me quedé con la caja de oro Y un día le pedí a un amigo mío Que era químico Que analizara las pastillas Él se oyó Amigo Las pastillas eran migas de pan El curandero mentía Y le dijo que las mantuviera en secreto Para que nadie descubriera el engaño ¿De qué eran Garagune? ¿De qué eran las pastillas? ¿Cómo eran? De pan Migas de pan Migas de pan Correcto Ahora le toca Garagune Ahora le toca el turno A Angelita Angelita De De Murcia Angelita Te toca Mónica Mónica Te toca Ahora a ti Hemos terminado de leer el libro 2 Ahora te toca a ti Mónica Terminado De leer ¿no? Vale Ahora estamos empezando el capítulo 3 ¿no? Sí Vale Vale Tirfón Lilio Llanos Nació pequeño De fondo Y parecía un muestro Era huérfano de madre Y tuvo la mala suerte De seguir conmigo A medida que pasaban los años Era más feo Y ambicioso Pero tenía una gran imaginación Y era artista A los 15 años Tirfón nunca había escuchado una palabra Pero sí muchas burlas Y desprecios A los 17 años A los 17 años Escapaba de casa Para participar en compañías De músicos y orquestas Querían ¿Qué? Me perdió Y orquestas Querías ser un gran compositor Aquí Quería ser un gran compositor De música Imaginaba que todo el mundo La crueldía Y adoraba Y su horrible cuerpo Estaba cubierto De perfumados Laureles A los 30 años Olvidó sus sueños De juventud Y aceptó Que nunca iba a ser Un gran músico Solo seré un maestro De música a domicilio Cuando pierdes las ilusiones El alma se queda triste Tirfón tuvo un problema De salud grave Y hasta sus ojos Se quedaron amarillos Baja No veo Tirfón daba muchas clases De música Porque era un gran profesor Y porque tranquilizaba A los padres De las alumnas Que tuvieron cuerpo feo Y conjoraba ¿Qué señorita Iba a sentir algo Por aquel hombre Que parecía Un mono de manos grandes? Eh, Mónica ¿Qué hizo A los 17 años Eh, Tirfón? Pues Participar en compañías De músicos Y orquestas Correcto Ahora le toca El turno A A Bartolo De Murcia Bartolo Te toca Activa el micrófono Está bien, ¿no? Sí A ver A Bartolo Aquí, mientras Aquí Aquí, Bartolo Mientras 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 La Chim kt cosas tan horribles y otra persona y Frank conocía un buen difícil pero la madre de María le había disfrutado le había herido esa misma noche en la cama el pensó en brindarse de ella que esa madre estúpida ella solo se había fijado pero se había olvidado de ser aquí a mujeres con el espíritu al día empezó a dar reclase a María María era una niña encantadora fina como un ángel Trifón estaba acostumbrado a que sus alumnas se rieran de él la 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 primera vez que le veían pero María no se no se rió le miró con con lástima y eso animó a Trifón a seguir con su plan de venganza María tenía un alma delicada cuando escuchaba música triste sus ojos se llenaban de lágrimas y cuando la música era alegre su respiración era más rápida Bartolo que le pasaba a María cuando escuchaba música triste sí que le pasaba ojos se llenaban de lágrimas correcto ahora le toca el turno a Antonio Antonio te toca donde fue la vivía retirada Antonio te toca retirada de la vida social hasta que fuera mayor y la sonora llenaba su cabeza de historia y gana de vivir de nuevo sentimiento como en el libro que fue observa María como un ladrón para conocer su rutina por ejemplo aquí no bajaba a jardines cuales era la planta cual iba donde prefería sentarse había empezado tres meses de inicio de clase María encontró un papel dorado macetas jardines libro papel le llenó rápido rápido pero al día siguiente estaba nerviosa una semana después se encontró otra carta un mensaje muy duro y práctico siguiente semana otra carta mensaje y el claviento el jardín seguía llegando María diciendo que ven una su amor debajo maceta el jardín se señalaba semanas de bello perfecto escribiendo más de cartas porque se imaginaba María María porque le escribía tantas cartas a María ¿por qué? Antonio porque María no lo sé porque era un amigo correcto ahora le toca el turno a Maricruz Antonio perdona si mira el grupo hay que desconectar vale nos vemos el próximo día espadeza vale hasta luego hasta luego Maricruz te toca a ti ahora un día el desconocido le propuso a María un encuentro después de mucho pensar aceptó oh que tembló de alegría para Trifón la completa oscuridad de la noche no permitía que María viera a su amado Trifón y María se abrazaron y ella le susurró las palabras más bellas que él había escuchado una lágrima de amor de María corrió por la cara de Trifón y ese fue María volvió a entrar en casa Trifón dejó de dar gracias a María y les contó a sus amigos que él le quiso una bella mujer ¿por qué? porque Trifón dejó de dar clase a María ¿para qué? Maricruz sí corrió en la cara de Trifón y él se fue y entré en casa y le da clase a María y le contó a sus amigos ahora le toca el turno a a David David te toca aquí ahora mismo otra vez esa página David Bergués que si la leo otra vez sí léela otra vez vale desde un día sí vale un día un día el desconocido le propuso a María un encuentro después de mucho pensar aceptó oh qué temblor de alegría para Trifón la completa oscuridad de la noche no permitía que María viera a su amado Trifón y María se abrazaron y ella le susurró las palabras más bellas que había escuchado una lágrima de amor de María corrió por la cara de Trifón y él se fue y él se fue María volvió a entrar en casa ¿me lo puedes bajar? sí vale ya Trifón dejó de dar clase a María y les contó a sus amigos que a él le quiso una bella mujer bien David te voy a hacer una pregunta es que que hizo que hicieron Trifón y María cuando se afrazaron susurrar sí correcto David bueno ya hemos terminado de leer los tres primeros capítulos del libro del libro del reencuentro de libros con amor qué tal os ha parecido el libro Carvajales de Alba que os ha parecido los capítulos de Zamora muy bonito muy bien Aspaces Salamanca muy bonito Aspaces Salamanca que os ha parecido muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Angelita qué tal te ha parecido el libro muy bonito me ha gustado mucho sí bueno sí sí bueno sí 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 bueno ahora os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura la próxima fecha va a ser el día 20 de abril a las 4 de la tarde 20 de abril a las 4 de la tarde y vamos a leer los capítulos 4, 5 y 6 del libro de reencuentro de libros con amor sí 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 o lo publicaré en las páginas de club de lectura de planta fácil el enlace el 20 de abril el 20 de abril a las 4 de la tarde 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 hasta luego buenos novenos hasta luego hasta luego Antonio sí que escucha que qué páginas vamos a leer el 12 de abril el episodio 4, 5 y 6 o sea vamos a leer la página 26 la página 26 para cerrar el teléfono y capítulos 4 adiós 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 o sea episodio 26 no la página 26 página 26 y el episodio 4, 5 y 6 vale muchas gracias voy a voy a muchas gracias a todos nos vemos el próximo día bueno